¡Vamos! 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 ¡Vuvo, vuvo ¿ồi? ¡Vuvo, viva first! ¡V själv, commissioner! ¡Vamos, jure! ¿Dónde Awenda? Segunda pelota ¡Mereocul! 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 ¡Está incómodo! ¡Bien! ¡Mereocul! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuero! ¡Uno! ¡Fuero! 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 Vuelta a la derecha, solo en la ciencia. 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 Vuelta a la derecha. Vuelta a la derecha. Vuelta a la derecha. Vuelta a la derecha. ¡Gol! 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 Si alguien te envíe como Porfi a Azat veía... ¡Vale! ¡Vamos nosotros que estamos bien! ¡Dale! ¡Dale, gordo, vamos a Arralda! ¡Dale, Urgo! ¡Bien! 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 Se sacó la térmica aparte, ¿cómo quería que se saque la térmica? Claro, no es que salió festejando ahí rolando la remera. Vámonos de medio, vámonos de ahí La próxima, final Si, 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 ya sé, ya sé Que golazo de santa, amigo Oh, el caño que hablaste ahí ¡Gol! 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 Nada que ver No fue eso, bien feo ¡Qué golazo que era, boludo! ¿Cómo me lo agarró, no? ¡Si, boludo! Es que la manda la concha de la lora ¡Eh, vos con la segunda pelota! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 Están re atrás, están re atrás, Zavalero está re atrás Zavalero está re atrás, están 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 re atrás Zavalero está re atrás Los amigos estaban tirados atrás totalmente, muy atrás estaban. Ellos empezaron a tocar y pasaron como si nada. ¡Vamos los otros! ¡Vámonos 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 los otros! ¡Listo, Kus! ¡Eh, Kus! ¡Eh! ¡Listo! ¡Pero cuore un poquito de asalto! ¡Pasa, fama, pasa, fama! ¡Ey! ¡Tira, que estamos bien! ¡Vamos que estamos bien, dale! ¡Chao! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Solo, solo! ¡Dale, brazo! ¡Fuera! 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 ¡Seguera! ¡Es esa! ¡Fuera! 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 ¡Van, van! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muy bien, papá! ¡Adiós! 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 ¡Maxi, Maxi, Maxi, ¡metate! ¡Métate! ¡Va alguien acá! ¡Arriba! ¡Vale, dale, dale! ¡Tira! ¡Tira, empieza! ¡Pasá! ¡Pasá! ¡Pasá, burro! ¡Es uno! ¡Sí, sí, dale! ¡Burro, bolé, burro! ¡Anda, avanza vos! ¡Pasá, burro! ¡Eh, chavo! ¡Manchu, paralelo! ¡Eh, traigo, traigo! ¡Manchu, para los dos, chavo! ¡Eh! ¡Manchu, para los dos! ¡Llega, macho, en medio! ¡En medio, machi! ¡Bol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, burro! ¡Vamos, burro! ¡Vamos, burro! ¡Dale, que tienen que salir ahora! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo! ¡Lo! ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Bien Ariasco! ¡Bien Ariasco! ¡Bien Ariasco! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! No, no, no. No... ¡Vamos! ¡A ver! ¡Dale ahora eh! ¡Dale vamos! ¡Híbreme ruido! ¡Dale, dale! ¡Mirá colado! ¡Mirá colado! ¡Garraba, burba, garraba! ¡Vamos a matar al fuego! ¡Más atrás, Bruno! ¡Estaba en curso, estaba en curso! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bien! 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 ¡Bien ¿Qué? ¡Ahora! ¡Pochá! ¡Eh! ¡Amiás! ¡Cigaló! ¡Una! 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 ¡Vámonos! ¡Viene Silke! ¡Viene Silke! ¡Cuatro! Se tiraron muy atrás, amigo. Muy atrás se tiraron. ¡No! Ahí vino. ¿Viste cómo me dieron? Lo fue a la pelota. Fue directo al pie. Lo tiene que subir un poco más ayer. No tiene sabor en el medio. Se me encarnó un pelo acá, no se ve cómo viene. ¿Qué es esto, tío? ¿Eh? Sí, ahora está. Mira. ¡Ana! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¡Mira! ¡No! ¡Un metro adelante! jaké te suavra como si hubiera imposido nos vamos a la ley 940 940 940 940 940 940 940 1040 1040 1140 1040 1140 1140 1240 me estaba haciendo en la cabeza porque encima yo ahora tengo a Luygen y FEM termina de 7 claro no llevo a la noche era la nueva me van a querer matar la van a ver para la van me quiero matar BOOM ¿Este es el partido de la fecha? si pero si como va el partido 3-1 gana a Enrique viste que estoy distinto si y que es creo que la que esta perdiendo la que esta perdiendo la que esta perdiendo ok, ok ahora esta la primera si si arr voy a le dar 11 blind esla no no este no ah ah que ser qu junio jar lim 15 15 7 gar un ero Y... Enrique y... Los saballeros. Llega al pecho, chila. Algo raro había. Eran los saballeros, ¿no? Que estaban... Enrique estaba con un par de haces en Caja Uribe y no sé quién más, pero... Arriba acá. Para el grupo. No, 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 no. No, no, no. Ni estaba viendo. No, no, no. No, no, no. Ni estaba viendo. Estaba acá. No, no, no. No, no, no. Yo tengo que aprender a bajar así. Tup. Ah, ahí se baja así. Ya, amigo. Si vos la querés matar acá, te podés poner pie así como está diciendo. No, no, no. Pero ahí le pegás. No, le bajás con esta. Ahí, no. No, ahí se te va para acá. Vos no me vas a decir a mí como bajar una bocha, amigo. Ahí está. Ahí está, ves. O capaz era un plan... Ah, como vos dijiste. No, ya está, Bruno. Ahí está. Está. Es un plan relleno de calendú. ¡Uh! ¡Machim! 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 ¡Pifa! ¡Gárralo! ¡Muchón! ¡Gárralo! ¡Machim! ¡Pifa! 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 ¡Panile, dale! ¡Sanile! ¡Van! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agárrales a uno! ¡Agárrales a uno! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Uno con uno! ¡Que no sobre nadie, carajo! ¡Estoy uno perdido! ¡Vamos! 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 ¡Verdad! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Firme, firme! ¡Cernalo! ¡Gol! 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 ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! ¡Gol! 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 ¡Vamos nosotros! ¡Gol! ¡Gol! ¡Adivenido, cuel! ¡No! ¡No casalo,nam! ¡Fue! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Sí! ¡Sí! Iba a hacer el mismo gol, amigo. Tres goles iguales le hicieron. Tres goles iguales le hicieron a Zavalero, boludo. ¿Cómo van? 4-2. ¿4-2? Sí. ¿Aviste el gol de acá, viste? No, no estaba. La clavó el ángulo de acá, tío. Que no me lo creo, tío. Estás despedido, no te creo. ¡Paxi! 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 ¡Chao! ¡Sí! 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 ¡La marca! ¡Eh! ¡Luca! ¡Paxi! ¡Paxi! ¡Vamos! 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 No, era para abrir con Santos, con Fede acá. ¿Hay un equipo llamado Paralítico? ¡Vamos! Ahí es 4-2 también creo. Sí. Está alcalá. ¡Y no! ¡Cuántas veces te lo dije, guacho? ¡Corio! ... ... ízplica ... Cambió. Sí, Churros. Churros. ¡Churros! Yahcho. ¡Gencio! ¡Lacho! ¡Lacho! ¡Ley, le caja, le caja! ¡Olé, olé, olé! Gracias. Tiene que estar por lo menos a 2 o 3 metros de distancia. Tiene que estar por lo menos a 2 metros de distancia. Tiene que estar por lo menos a 2 metros de distancia. Tiene que estar por lo menos a 2 metros de distancia. Tiene que estar por lo menos a 2 metros de distancia. Tiene que estar por lo menos a 3 metros de distancia. ¡Eh! 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 Me dijo... ¡Eh! Me pongo una patada, me trajo jugador, ¿no? ¡Eh! Me pongo una patada... Me pongo una patada al jugador pero no le he dicho nada... ¡Eh! 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 ¡Ya arrancamos el arco, eh! ¡Eh! ¡Se está fuera, ya está! ¡No pasó! ¡Eh! 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 que paja Fede recién llego llego con la re onda encima ¡Bobo! ¡Buena, papo! ¡Bobo! ¡Buena, papo! Buah, me voy a luchando, pero puedes echar rápido ahora ¡Bobo! ¡Hermoso mañana, bro! es que no sé si salió porque estábamos hablando con Fede es que no sé si salió porque estábamos hablando con Fede No hay que ser ¡Vamos a trabajar! Por favor afuera ¡Saljen todos! ¡Déjenme trabajar por favor! ¡Saljen, salen, salen, salen todos! ¡No me digan cómo tengo que trabajar todos afuera muchachos! ¡Es tan simple! ¡Es tan simple! ¡Dale! ¡Dale, déme un nuevo! ¡Dale! ¡Toma, Fede! ¡Está innecesaria! ¡Toma, Fede! ¡Toma, Fede! ¡Poste no te gusta, boludo! ¡Puro te va a gustar un pastelito! ¿Te escuché, argento? Cuando grito así parezco mi viejo... ¡A mí no me van a decir Juan! ¡A mí no me van a decir Juan! ¡A mí no me van a decir Juan! ¡Porantos! ¡A mí no! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Caele, bli! ¡A mí no! ¡Vale, dale, dale! Oh Eh, le he dicho la pelota que es muy fin, muy raro No, 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 no ¡Fuera Dante, caro! ¡Fuera Dante, caro! ¡Uuuu! 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 ¡Por favor! Una felicidad de miércoles de mierda ¡Coco! ¿Cómo me di con la foto? No la veo, pero vamos Por favor, vete la de acá No se pongo acá, ¿no? No No se pongo acá No se pongo acá Chino, todo bien allá en frente ¡Uy! ¿Qué pasó el lobo? ¡Que gira la pelota! ¡Ya recó! ¡Eh! ¡Eh! ¡No se pongo acá! 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 ¡Fede! ¡Hacé tu magia! ¡Dale! ¡Si ves gol, amigo! ¡No! 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 ¡Bueno, que putea todo! ¿Vos querés que le damos a una bolleta? ¡Mala! ¡Oh! ¡Pasa Rami, pasa! ¡Alta gorrito, cojo! La encontré arriba de la mesa, la abri y la agregue... ¡Ya va! ¡Está bien! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡No! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡Alza, amigo! ¡Alza. ... Carajo. Pero escuchame, está la atenta y tumba a tanto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, qué más! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh, cuanta falta fue, va! ¡Vamos! 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 ¡Chao! ¡Chao! ¡Que pata! ¡Haz, que laboral. ¡Vamos! ¡Por fin, dale! ¡No, pero las dos, las dos, las dos, así. ¡No, ponemos uno! ¡Dale, ya, ponemos dos, on, ponemos dos, on! ¡Dale, dale! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Pipa, pipa, cuánto queda! ¡Pipa, pipa, pipa, pipa! 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 ¡Pipa, pipa, pipa! ¡Pipa, pipa! ¡Bien, chico! ¡Siguamos a la nata! ¡Cifado! ¡Sí, vuelta cierta! ¡Viven en un lado! ¡Gracias! Es una carga, juega larga Pasa, eh, pasa ¡Bien! ¡Rápido, juega rápido! ¡Ve a la Irla! ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¡Uy no! ¡Hoy no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Luchame, luchame! Si es a Mateus, si vos te dé dos pases... y dos pases... ¡Por el revés! ¡Dejá! ¡Luchame, luchame, luchame! ¡Entra! ¡Vamos atrás! ¡Fuego, atra! ¡Fuego! ¡Burgo! ¡Fuego! ¡Fuego, fío! ¡Fuego, fío! ¡Fuego, fío! ¡Fuego, fío! ¡Fuego! ¡Fuego, fío! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!